¿Estás preparado? El nuevo espectáculo de Hot Wheels Monster Trucks Live Club Party llega por primera vez a Madrid. Disfruta de tus Hot Wheels Monster Trucks favoritos como Bigfoot o Mega Rex brillando en la oscuridad. Además del debut del nuevo Monster Truck Gangster. 4 y 5 de marzo de 2023 en el Within Center de Madrid. Entradas infantiles desde 17 euros. A la venta en LiveNation.es y Ticketmaster.